Con mala situación nos recibimos en un día como hoy del deporte, la situación del deporte sin un programa de trabajo, sin un programa deportivo, sin una línea decryptiva de lo que es el deporte. Así nos toma sorpresivamente el día del deporte. No hay nada programado, no hay nada que llame al deportista a seguir practicando el deporte de manera organizada, de manera profesional o semiprofesional o recreativa. No hay nada de eso. Lamentablemente, el deporte es lo único que saca a los jóvenes, los niños de los barrios, de los vicios, de muchas cosas malas. Yo invito a los políticos de nuestro pueblo a que vengan aquí a ver a estos muchachos, que primero en la mañana es béisbol y en la tarde es fútbol lleno. El deporte necesita más ayuda. Los juegos internacionales no los estamos jugando aquí como local, sino en Santiago, por las malas condiciones del terreno. Gracias por ver el video.